Fariq Shagib Yo soy Farid, tu padre Estás enfermo Farid, soy Lola Dios mío, ¿qué te has hecho? He mejorado un poquito su obra Te avergüenzas de mí, ¿no? ¿Te guste o no? Soy tu padre ¿La obra eres mi padre? Tu madre y yo nos quisimos ¿Y por qué te fuiste? El destino no cambia, pero nosotros sí Me preguntabas si de verdad existías Me parezco a Beyoncé, ¿no crees? Tu madre es un cachondo